Hay que empezar de alguna forma, no existe alguna norma Que te dedique y que te explique como hacerlo Solo trato de sacar lo que traigo adentro Porque sabes, no puedo sostenerlo, contenerlo Y pienso que es mejor si logro expulsarlo Para dar a conocerlo y sobre todo para que tú mi niña puedas verlo No te pido entenderlo, solo puedas escuchar lo que yo siento Lo que cuento, de mi corazón viene este sentimiento Y no miento, mija, te quiero, sí, te amo Con lo que representas en mi vida, yo no encuentro la salida Cuántas noches he pasado sin dormir Cuántas noches esperando tu regreso Cuántas noches he pasado sin dormir Amor mío, dime lo que estás haciendo Hay cosas que no entiendo, aún hay cosas que me duelen Tendré perdida, solo dame aquellos besos que me debes ¿Te acuerdas esos días cuando hacíamos el amor? Te recorrí el cuerpo muy despacio y con amor Encendíamos la flecha esa que te da calor Siempre fuiste ese mi vida y sigue siendo lo mejor Ahora rápido, punto, ya ni yo me entiendo Es difícil expresarte, solamente pierdo el tiempo Dime por qué te fuiste y me dejaste aquí solito Que ya no te acuerdas de los tiempos tan bonitos Fueron muchos años los que yo pasé a tu lado Por favor, regresa, vuelve que te extraño Cuántas noches he pasado sin dormir Cuántas noches esperando tu regreso Cuántas noches he pasado sin dormir Amor mío, dime lo que estás haciendo Cuántas noches he pasado sin dormir Cuántas noches esperando tu regreso Cuántas noches he pasado sin dormir Amor mío, dime lo que estás haciendo Gracias por ver el video.